Te encantara En bronce un Nissan Murano 2011 con 60.323 millas y transmisión automática Este es un auto que tu quieras llevar a casa Habla al teléfono 888-697-3929 Y haz tu cita con Feeman Mazda directamente Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora Habla al teléfono 888-697-3930 Buyback Guarantee